A ver, Miriam Moreno, ¿en qué va el paro de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Sí se está llevando a cabo el paro? Claro que se lleva a cabo el paro. De hecho, aquí hace como una hora te reportaba que estaban llegando los trabajadores. Se cumplió el paro, no entró nadie aquí en Palacio de Justicia de San Lázaro. Solamente personal de seguridad dentro de las instalaciones. Y los trabajadores siguen llegando, se colocan algunos en las escaleras. Están esperando esta asamblea informativa en donde se pondrán de acuerdo del plan de acción a seguir. Ya llegan, de hecho ya llegó también la dirigencia sindical Gilberto Gómez Pimentel. Ya también llegó y están a la espera de esta asamblea. ¿Qué les van a decir? Bueno, ¿en qué va el diálogo con los legisladores? Pues, sobre todo por este encuentro que tuvieron el día de ayer en el Senado con las diferentes bancadas. Les van a informar en qué quedó y qué va a suceder. Van a tomar decisiones también porque vienen para acá. Les avisaron que también viene personal administrativo de los juzgados en el reclusorio Oriente, en el reclusorio Norte, en el reclusorio Sur. Viene gente también de Torre Prisma, viene gente de la Jusco para concentrarse aquí y sea el lugar donde salgan los consensos para establecer plan de acción. ¿Qué tienen en la puerta, Ciro? El día de ayer comenzó a circular la propuesta y la convocatoria para una marcha el próximo domingo a las 11 de la mañana saliendo del Monumento a la Revolución. Van a aterrizar seguramente esta marcha. Y en varias ciudades hablaban de cuando menos ocho ciudades. Bueno, pero ¿qué más? ¿La marcha el domingo y...? Exactamente. Es la marcha el domingo, plan de acción. ¿Qué va a significar los trabajadores en estos cinco días de paro? ¿Se van a organizar comisiones para evitar que personal que entre a las instalaciones a concluir trabajos? Entonces, todo este proceso de organización se va a dar ahora. Ya están llamando para que se acerquen hacia las bocinas y la gente pueda escuchar y participar de las decisiones. Muchas de ellas, como la hemos visto esta semana, son a mano alzada. Y también se van las representantes de varios juzgados y tribunales, consultan con sus compañeros a través de WhatsApp, se toman su tiempo y luego su representante da el resultado de lo que decidan, juzgado por juzgado y tribunal por tribunal, que eso es como se han tomado las decisiones aquí. Inicia, Ciro, ya vemos cómo se empiezan a los diferentes grupos, incluso por juzgado y tribunal, pues empiezan a lanzar sus consignas. Se están preparando. Regresamos, regresamos más adelante contigo. Gracias, gracias, Miriam. Y gracias, senador. ¿Algo más este jueves? Estoy muy enojado, estoy muy triste. Soy abogado, creo en el derecho, creo que solo puede lograrse la paz internacional en Palestina con el derecho. Creo que solo se puede lograr una convivencia pacífica con la ley en la mano y que nadie se la pase por el arco del triunfo. No vivimos en un país de un dueño. No es el dueño del país el presidente de la República, López Obrador. El poder está dividido en ejecutivo, legislativo y jueces. Y creo en los jueces. Creo en que hay jueces corruptos, algunos igual, pero que la mayoría son limpios, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo en la ley. Oficiales judiciales, de los intendentes, de los intendentes, de los que barren y de los que trapean los juzgados. Con ellos me solidarizo, con ellos. Y que ningún fideicomiso va para los ministros. Y que ya vimos que Barlet, en su contrato, tiene iguales prestaciones conceptuales que los demás. Bueno, está bien, no se enoje, senador. Oye, dices, no es país de un dueño, pero sí es el país de un presidente donde le dice a los cuántos diputados tiene Morena y sus aliados, más de doscientos cincuenta, doscientos ochenta, trescientos, y a sus cuántos senadores tienen, sesenta y cinco, sesenta y seis. Les dice, abusados, no toquen una coma de mi iniciativa. Y no hay un diputado, no hay un senador que se atreva a tocar una coma. No le carguen toda la responsabilidad a López Obrador. Él ordena y los diputados acatan, bajan la cabeza y levantan la mano sin tocar una coma. Como tú dices. Los senadores, tus compañeros en el Senado, muchos de ellos, por cierto, muy queridos, muy queridas amigas. Sí, pero si eso no les pica lo... No, qué bueno que lo... No, la orden es, no toquen una coma y no toquen una coma. Qué bueno que lo dices, Ciro, porque... Toda la crítica se la termina llevando el presidente López Obrador en esta confrontación con el Poder Judicial. No le quites peso, no le quites peso dramático, narrativo, histórico, como les gusta decir a ustedes, a los diputados de Morena y aliados y a los senadores. Al contrario, les subo el peso. Quiero ver a todo el PRI, a todo el PAN y a todo el PRD y a MC oponiéndose. Nada de que se ausentan, nada de que convenencieros, porque luego votaron por una consejera, algunos del PAN, del Consejo de la Judicatura, de los patrones de los jueces, votaron el PAN. Nada, los quiero ver, al contrario, les subo el peso. Quiero ver a la oposición completa, completa votando, que no se ausenten. Van a perder. Y quiero verlos también, no ratificando a Ernestina Godoy en la Ciudad de México, a toda la oposición. Quiero verla que se comporte como oposición, no con arreglicos por debajo de la mesa, con jueces, con ministros, o con el presidente de la República, o con gobernadores. No, no le quito peso, le subo. La oposición tiene una responsabilidad histórica en este choque histórico que nunca había visto el país. Y ahora cada quien tiene derecho a culimpinarse donde quiera. Bueno, ya, gracias Germán.